Bueno, prosigo con la resolución de los ejercicios del examen, pues ahora nos toca el turno al ejercicio 6, donde se pide que determinemos las raíces del polinomio de grado 4 que tenemos aquí. Y finalmente también se pide que expresemos dicho polinomio en forma factorizada. Vamos, pues vamos a verlo. Escribo el polinomio. El polinomio es 3x a la 4 más x al cubo menos 3x al cuadrado menos x. Muy bien, pues lo primero que vemos es que se puede sacar factor común de x. Saco factor común de x. Con lo cual ya sé que eso quiere decir que una primera raíz es 0, porque esto es x menos 0. Luego, como es x menos 0, ese 0 es una raíz del polinomio. Ahora vamos a ver si podemos factorizar el polinomio este de ahí, que le puedo llamar q, que es un factor de p, pero que no es primo, como vamos a ver. Vamos a ver, factorizamos q, factorizamos q. Para ello vamos a buscar las raíces de q. Las raíces de q las obtenemos imponiendo la condición que sea 0 el polinomio. 3x al cubo más x al cuadrado menos 3x menos 1. Bueno, entonces sabéis que hay una proposición que podemos utilizar, que es que cuando el coeficiente del grado del término de mayor grado no es 1, entonces las posibles raíces racionales son del tipo alfa partido por beta o a partido por b, como queráis llamarlo, donde el máximo común divisor, esta es una fracción irreducible, de alfa y beta sea igual a 1, pues es tal que son tales que alfa es divisor del término independiente y beta, el denominador de la fracción, es divisor, ha de ser divisor, del coeficiente del término de mayor grado, en este caso de 3. Bien, vamos a ver los divisores de 1, de menos 1, los divisores de menos 1 son más o menos 1, evidentemente, y los divisores de 3 son más o menos 1, más o menos 3, no hay más. Por consiguiente, las posibles raíces racionales son más o menos 1 dividido entre más o menos 1, pues es más o menos 1, más o menos 1 dividido entre más o menos 3 es más o menos 1 tercio, esto es menos 1, más 1, menos 1 tercio y más 1 tercio. Estas son las posibles raíces de tipo racional. Las posibles, no las raíces. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es examinarlas para ver si, examinar esos números, probarlos con el teorema del resto para ver si son raíces o no lo son. Voy a copiarme esto, me lo llevo aquí a la otra página y ahora ya, por el teorema del resto, las posibles raíces, hemos dicho que eran menos 1, menos 1 tercio, más 1 y más 1 tercio. Vamos a ir probándolas, probando. Probando con el teorema del resto. No voy a explicar otra vez el teorema del resto porque estoy harto de explicarlo, así que lo miráis en los apuntes, lo miráis en el libro y seguid el cálculo. Hay que dividir entre x menos cada uno de estos candidatos a raíz racional. Vamos a probar primero menos 1. Ponemos aquí los coeficientes, 3, 1, menos 3 y menos 1. Y vamos dividiendo. 3, menos 3, al multiplicar por menos 1, esto queda menos 2, 2, menos 1 y 1. Y da 0. Que de 0 quiere decir que otra raíz es menos 1. Bueno, entonces nos queda aquí también un polinomio, este polinomio remanente, es también factor del polinomio Q. Por lo tanto, 3x al cuadrado menos 2x menos 1, vamos a ver si tiene raíces. Vamos a ver si se puede factorizar. ¿Tiene a su vez raíces? Si las tiene, también serán raíces del polinomio Q y, por lo tanto, del polinomio P. Como es un polinomio de segundo grado, ya sabéis que la condición es que 0 sea igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 1. Entonces, si resolvéis esta ecuación de segundo grado, también estoy harto de escribir la fórmula, por lo tanto, me la voy a saltar. Y lo resuelvo automáticamente, menos 2x, vosotros lo podéis hacer en casa con GeoGebra. Os lo he dicho miles de veces. Y a ver si va siendo hora, que ya va siendo hora de que os animéis a utilizarlo. Lo he explicado en clase, hay vídeos colgados en el canal, así que espabilad y hacedlo. Si no queréis sufrir eternamente haciendo cálculos penosos y aburridos. Esto nos da x igual a 1 y x igual a menos 1 tercio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que por el teorema del factor, aplicado ya directamente al polinomio P, recordad que este polinomio es factor de Q, y Q es factor de P. Por lo tanto, estas raíces también son de P. Así que el polinomio P nos queda, acordaros. Habíamos dicho que era x por el polinomio Q, 3x al cubo más x al cuadrado menos 3x menos 1, pues x por 3x al cubo menos 3x menos 1, ahora es 3x al cuadrado menos 2x menos 1 por x menos 1, es decir, por x menos menos 1. Y a su vez el de color rojo es por x menos 1, este menos 1, y por x menos menos 1 tercio. Así aplicamos el teorema del factor una vez tras otra y nos queda el polinomio factorizado. Con todas las raíces, esta es la raíz número 3, y esta es la raíz número 4. Hay cuatro raíces distintas. Bueno, falta una cosa aquí, que es ajustar, porque el polinomio empieza por un 3, que el coeficiente del polinomio P es un 3, voy atrás otra vez para recordarlo, es ese 3, ya sabéis que hay que ajustar esto poniendo aquí un 3. Entonces, esto nos queda 3x por x más 1, por x menos 1, y por x más 1 tercio. Ahora bien, también se puede poner así, como x más 1 tercio es 3x más 1, pues nos queda 3 por x por x más 1, por x menos 1, por 3x más 1, y esto va dividido entre 3. Pero claro, el 3 y el 3 se cancelan, y se puede expresar así. x por x más 1, por x menos 1, y por 3x más 1. Eso es todo. Si queréis volver a ver el vídeo, lo rebobináis, y lo veis tantas veces como sea necesario. Os aconsejo que antes, siempre os lo digo, os aconsejo que antes de ver el vídeo y ver cómo se hace, lo intentéis hacer. Y si no os sale, volvedlo a hacer. Y otra vez, y otra vez, y así se aprenden este tipo de cosas. No hay otra manera de aprenderlas. Pensad que estas técnicas de cálculo, que son rutinarias, rutinarias, sirven para resolver problemas interesantes. Hasta la próxima.